Delegaciones de 12 países de América llegan a México para participar en la cumbre de Palenque con el objetivo de buscar fórmulas de ayuda mutua por la crisis migratoria. Tenemos equipo en Palenque, Chiapas. Daniel Rosas, bienvenido a Telesur. Adelante. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y bueno, pues evidentemente estamos ya pendientes de lo que en las próximas horas se desarrollará aquí en Palenque, Chiapas. Hay que decirlo, no es una zona que esté tan pegada o contigo exactamente a la frontera con Guatemala o Benice. Sin embargo, ha sido históricamente paso obligado de personas migrantes porque de aquí pueden tomar rutas hacia Tabasco, continuar hacia Tabasco o bien hacia Veracruz. De tal manera que ha sido un punto importante de paso por migrantes y de ahí la importancia que se desarrolle en este punto esta cumbre de jefes de Estado para buscar soluciones. Ahora, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, de entrada comentarles que el día de ayer por la tarde, después de las cinco de la tarde, hora local, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador arribó a este punto tras haber hecho un recorrido por algunas obras prioritarias a su paso por la carretera. El primer mandatario mexicano expresó su optimismo en que de esta cumbre el día de hoy puedan salir propuestas que lleven justamente a resolver el tema migratorio con lo menos la parte más fuerte. Y de hecho, pues él insistió en que la propuesta mexicana será el abordar el tema migratorio desde atender las causas que originan que la gente salga de sus lugares de origen. Dijo una migración pues por gusto y no por obligación, parafraseando un poco al presidente mexicano. También les puedo comentar que tenemos confirmado por parte de la canciller mexicana ya la llegada de la comitiva de Colombia, el presidente Gustavo Petro, y también de la comitiva de Haití. A lo largo de esta mañana estarán llegando otras comitivas para iniciar este evento. ¿Cómo estará la agenda el día de hoy? Bueno, pues los mandatarios de estos países estarán realizando un recorrido por las ruinas de Palenque, una zona arqueológica maya que se ubica justamente en este tema, en esta zona, perdónenme. Esto está programado por ahí de las 10 de la mañana, hora local, 12 del mediodía, hora de Caracas, Venezuela. Y tras este recorrido por la zona arqueológica, que durará aproximadamente una hora, hora y media, se espera que comience propiamente ya el encuentro. Es decir, al filo, al menos es lo que se tiene previsto, de las 12 del mediodía, hora local, 2 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. Un encuentro a puerta cerrada en el que estarán participando las diferentes comitivas, por lo que tenemos entendido. Habrá primero un mensaje de apertura por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, aproximadamente unos 5 minutos. Posteriormente, la canciller mexicana Alicia Bárcena hará uso de la voz por aproximadamente 10 minutos. Y posteriormente, cada uno de los representantes de los países aquí reunidos también harán lo propio antes de tener un intercambio de diálogo en busca de soluciones. Se espera que alrededor de las 2 de la tarde, hora local, 4 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, haya un mensaje a medios o conferencia de prensa. Este estaremos pendientes y este podrá ser escuchado en vivo, porque todas las demás actividades serán a puerta cerrada. Y esto antes de que ellos tengan una comida, con lo que estarán cerrando las actividades. El día de hoy de este mensaje estaremos pendientes, porque acá es donde se darán los alcances que se han tenido de este encuentro, que se tendrán de este encuentro. Hay que responder a la propuesta del Ministerio Mexicano, es que tras este diálogo de las diferentes naciones, desde donde hay una migración, de donde se origina la migración, se pueda tener una propuesta unificada, y de esa manera poder tener una mejor atención hacia el tema migratorio, y no medidas coercitivas como las que hasta el momento se han tenido, por ejemplo, por parte de Estados Unidos, hacia quienes migran de sus países e intentan llegar ya a México o a aquel país. Pues por lo pronto es parte de la agenda que se tiene prevista el día para el día de hoy. Estaremos dando seguimiento y por supuesto nos vemos en un siguiente enlace, en un siguiente pase, en las próximas horas, conforme se vaya desarrollando la información. Por lo pronto es lo que tenemos en este momento. Gracias Daniel, te esperamos en próximas emisiones.